¡Suscríbete! 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 Vamos todos a festejar el cumple de Megaza ¡Fanísima! ¡Fanís! ¡Fanís! Encima el uso que tengo puesto se lo robé a Megan Siempre me putea porque no lo debe este uso Encima esto es un día hábil O sea, mañana tengo que ir a la facultad ¡Ay mamá! ¡Ya te voy a hacer un regalo! ¡No te quejés vos! ¡Ah bueno! ¿Sabés qué? ¿Qué te pasa? ¡Ay qué bien! ¿Qué te pasa? Chicos, mami estás teniendo todo el video este caprichito, eh? No es un caprichito Es la verdad Bueno, vamos lo importante Megan no se espera ni en pedo que yo le haga este regalo Porque piensa que me chupo un huevo, más o menos Es que yo también pienso ¡Ay mami basta! Le vas a atropellar el chat, gorda El video ¡Chicos, se callan! Megan hace una hora me mató Siento que me voy a dormir antes porque tengo un sueño Y yo le puse, bancala Así por lo menos te pedo un llamadito Porque el regalo me va a tomar un tiempo Y Megan me pone, jajajajaja Era obvio Bueno, allá vamos Megan, eh Y te llevamos un champagne para descorchar Llegamos a la casa de Megan La torta llegó a Sanay Salva Empieza la misión ¿Vas a poner? ¿Vas a poner? ¿Vas a poner? ¿Vas a poner? Ahí me han dado un mensaje de la boluda de Martina ¡Me dijo! No, yo me estaba ardiendo No, yo lo estoy ardiendo No, yo nunca cacé No, no, tú trataste Tiene que irse a puesta Tiene que irse a puesta Tiene que irse a puesta Tiene que estar en casa Fue un éxito Les quiero a que se decís que soy re buena amigas Kékasi Es linda Yo elegí los sabores Ya estaba puteando porque no me hubiera llamado a las 12 en punto Sí, sí, tipo yo entré y me estaba re barriendo Yo estaba animada No, que Martina me dijo que me quedara despierta Y no me llamó todavía Tácticas Gracias a la moderna Porque este es un vlog de un día conmigo Todos mis días son así Este es el principio de mi día A las 12 hago feliz a la gente Y después me voy a dormir Ok, eso es un vlog medio Está bien Todo tipo de felicidad Amo mi cumple Hoy que es mi cumple me vas a dar un poco de cariño Sí, cumple 18, ¿me pueden creer? Tipo yo te voy a cumplir 26 Y vean, estoy cumpliendo 18 Al fin, me voy a poder pasar un boliche Por fin Chocame Feliz No lo filmé No lo filmé Volvelo a hacer No me pará, pobrecita No me lastimé Por fin Vino un hombre caminando por la niebla No sé si lo veo Entra Chau Tengo que parar de serreír Estoy como Vino un huacho caminando por el medio de la tiniebla No sé si tipo se alcanza a ver No soy un huacho caminando por el medio de la niebla Gracias por venir hasta acá Tras la parte de esta ola El hombre está tan caminando ¡Ah! ¡Qué frío! Vean qué carajo, re carajo estás haciendo Por favor cádete Con propósito de entretenimiento Por favor cádete boluda Por favor Y acá tenemos un bicho muerto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Boluda se fue No, no, está acá, está acá Y este bicho muerto está ahí hace cinco días Por lo menos No, no, no puedo mostrar eso Tengo que monetizar estos videos Estamos por irnos a la casa de meón Porque la mamá hizo guiso de lentejas Un tremendo guiso de lentejas Es lo que nos espera En el día de la fecha Después de haber rendido un parcial Solo Dios sabe cómo ¿Qué me parece el coso de ese enojete, boluda? ¿Explicamos por qué estábamos allá arriba con un banco? Estábamos haciendo una sesión de fotos Para mí Y la fotógrafa fracasó rotundamente Mentira La modelo también fue así La modelo lo era Y el lugar tampoco era el mejor Salía la paloma del fondo mi foto ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? Ahora Guiso Guiso Guiso, guiso, guiso Guiso, guiso, guiso Ya me lo va a casa No lo sé ni No lo sé ni No lo sé ni No lo sé, para mi fan No, un fan ¿Qué curioso? De Harry Potter cuando éramos chiquitas Estadistas, estadistas Bueno, cuando éramos chiquitas Hicimos un video de Harry Potter Tipo de un trailer Que yo era la editora Nos gustamos emprender todo el colegio Y al final del video Porque fue el mejor de todos Descubres imperves que somos Escribimos al final del video Guijal al otro fan Tipo F-A-N Tipo Tuvimos mucho ventilador Muy buena la historia Nunca escuché una historia tan emocionada Todos digan que esa fue la mejor historia Que escucharon en todo mi canal Supero Las expectativas Porque las mías sí Lo supero Tuvimos mucho fan Teníamos mucho ventilador No lo soñí jodidamente rico gracias nunca tuve un viaje en el hortón estresante hacía un calor señor la calefacción que le pasaba me han tenido contracención en la casa como es la contracención? así te entran a robar por cuarta vez no, no es gracioso me la toco llevame con el guisome voy a estar blogueando no, no, que vergüenza sopa de cafetería de película sopa de cafetería de película sabe lo que estoy hablando sopa de cafetería de película no sabía ya entendí quien le dice cafetería la bolsa gracias estoy re contenta estaba jodidamente buenisimo que probabilidad hay de que me traigas mas dale no hay probabilidad no, pero no es así es el juego 1,2,3,2 tomas gracias me no tengo manos para comer no 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 yo no me no no Eso ya está mal Segundo, que lo comí con casan creme Sos desagradable Yo lo probé una vez No, no lo probaste Sí, lo probé Lo probaste, te gustó No me gustó Así que bien que me venís a decir Mira, me va a estar hermosura Me parece una tostada Dale, probé No quiero Te da probé No quiero Bueno, está bien Dale, por hacer atención Me gustó ¿Te gustó? Así como que me gustó No lo comerías No lo comería Se lo acepto igual Ahora vamos a hacer un montaje Para bienvenir al asoño Dale, díganos Tienen caca Estoy caminando entre las hojas Es una casa ajena Mira, esta es en propiedad privada Dale, boludo Solo lo hago si repetís Lo que me acabas de decir Toda la situación Dale, vení Dándole comer al perro ¿Para qué? Para que vean cómo lo tienen entrenado ¿Saben cómo los entrenaron? Yo te cuento Le pusieron No, no, no Un pué Para no lo pongo una boluda Aparte, ¿sabes que lo vas a poner? Es gracioso Yo entiendo que es gracioso No, yo les explico Lo compraron Porque el perro Mordía a la gente Mentira Es que no es malo ¿Por qué lo compraron? Lo compraron Porque se ve mal con otros perros Y cuando una vez Tipo lo atacaron Dos perros en la calle Y Chaka se fue volando Y no tenían como controlarlo Y es enorme Entonces, nada Le compraron eso Y nunca lo usaron Nunca Y tipo cuando están acá Comiendo Y todos miran para afuera Y dicen Eso era electrocutar el perro Mentira Nunca Nunca lo electrocutamos Mentira, mentira O no Tipo, es el único perro que conozco Que habla en inglés ¿Eh? Tu perro no habla en inglés, boluda Yo le digo Chaka, dale a la cocina y no va Para que este perro te escuche Y que se comunique Y que tenés que hablar en inglés Mirá Lo educado que es No lo puedo creerme Miren cómo está Animado pelo burgués ¿Qué es este perro? Tipo, qué onda ¿Qué onda? Mirá cómo está Mi perra se me saca un dedo Antes que me acerque con comida Hola Miren cómo no come Le da la pata La otra pata Ay, Dios Chaka Down Down No, no, no La pata Ya está Se me empezó a encontrar No, no No, no Tan nervioso ¿Qué está viendo en YouTube? Down Good boy Good boy Le tira Quiero vomitar Bye, Chaka Espero que tengas un buen comercio Y que te suscribas a mi canal ¿Viste qué reeducado? Y si, ¿que no vamos a ser educados? Si no es electrocuta No, seguro Basta Basta A mí se me caen electrocutando Yo también soy educada No, basta No, basta No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no